Pero no estamos solos, venimos en foro chicos y queremos dar la bienvenida a nuestra invitada especial, ella es María Lourdes Rodríguez, mejor conocida en el TikTok como Marilulú7 y un bajito Marilulú7. Y el TikTok, claro. Ok, el tema del día de hoy es, probablemente te han sido infiel, pero aquí la pregunta es, ¿cómo te enteraste? Porque esta es la parte más difícil, ¿no? Y es un revolú. La verdad que sí. Claro, sí, ¿no? O sea, pero vamos a recibir llamadas porque usted en casa, Hello Lovers, tiene su palabra aquí en Hello. Yo lo único que puedo decir es que regularmente la gente que busca, encuentra. Yo encontré. ¿Tú buscaste? ¿Pero buscaste? No necesariamente. ¿No? ¿Te buscaron? No, eso fue sencillo. ¿Qué pasó? Me dijo, mi amor, voy a salir, mira, me voy con unos amigos. Pero en ese entonces estaba el cosa de la ubicación en el... En el teléfono. En el teléfono, en el Apple ID. Ah, ok. O sea que yo fui un poquito tóxica. Buscaste, no digas que no buscaste, buscaste. Él no me iba a buscar, ¿no? Buscar, buscó. Si yo te llamo y tú no me contestas es porque hay un misterio. Bueno, vamos por paso, por paso. Entonces, ella lo llamó y él no contestó, ella dijo, vamos a chequear. ¿Qué hora era cuando se llama? Eran como la jovencelia, iba a tomar unos tragos con unos amigos. O sea que no hubo foto, no hubo nada. Y uno nunca sabe con el tema de seguridad. Uno tiene que cerciorarla. Claro, por cualquier secuestro, una cosa de esas. Ella estaba pensando era en la seguridad del tipo. Mientras que ella nos cuenta su historia, en pantalla ya está la encuesta, acerque su celular, el código QR. Oye, pero ese cachito al final que dice, ¿quién, en una infidelidad, quién es el culpable? ¿El hombre, ambos, la mujer o el cómplice? Oye, ya empezó la gente a votar. Mira, mira cómo se va alterando. O el facilitador. A ver, a ver, entonces. Esto se va a poner bueno. Espérate. Bote todo el mundo. Yo quiero saber en qué quedó el cuento. Bueno, esto fue sencillo. Yo miro y la ubicación no me marcaba en ningún bar, no nada, sino básicamente en el cine. ¿El cine? En un cine en la plaza. Ah, esa es la tanda de qué, de 9 a 11. No, sí, esa tanda es larga. Esa es la de Avatar por 3. Ay, amor, me va a dar algo. Yo se lo juro que me va a dar. Yo, mamá, necesito tu ayuda. Él me dijo que va a hacer esto, pero la ubicación no me marca ahí. Mamá, yo necesito que tú me digas qué hacer. Ajá. Bueno, mami, vamos a ver qué es. Pogimos el carro y por corredor. Yo quedé ahí en la Taza. Una pregunta, ¿no? Diste qué película era. Por corredor. Eso no me sale. Era rampo. No, tampoco. Entonces tu mamá dijo, ok, si te sientes así, pero oye, te decía en algún momento, no pienses nada malo, quizás nada malo. Sí, ¿no? Pero yo estaba ya en los nervios, yo temblaba, yo iba a llorar, yo a mi mamá no le creo. Aquí entra un factor bien fuerte. La intuición. Claro que sí. La intuición de la mujer marca mucho. Si tú sentías, de repente dije, esto está raro, está raro el cine. Él me dijo que iba a salir con unos amigos. Ya, ahí ya la cosa no me guardan. Ahora, al lado del cine hay bares también. No vengas de diva. Sí hay, sí hay. No vengas de diva con los amigos al bar. Ok, pero espérate. No hubo llamadas. No va a comer popcorn. Exacto. Y si no me contesta, no hay foto, no hay nada, hay un misterio. Entonces, ¿cómo saber a qué sala meterte? No, no. A ver. Yo salí y llegamos al mall y me está haciendo justo el carro donde él andaba, al frente. Ay, qué gracia. Y yo me asomo por el vidrio y cuando yo veo una cartera de una mujer, yo sabía, esa no es ni la mamá, esa no es la hermana, esa cartera no es mía, ese es alguien más. Pero ya estaban en el carro. No, ellos estaban en la sala del cine. Y había una cartera. Ah, ella se asomó en el carro. Claro que sí. ¿Cómo va a dejar la cartera dentro del carro? Ella la dejó ahí. A propósito. Sí, señor. Sembró. Porque es que esto también se forma ya. ¿Quién deja la cartera en el cine? Uno se la lleva. María, necesitas saber algo. Yo esperé dos horas afuera. ¿Tú entraste al cine? No. Yo esperé afuera. Ok, en el parking. Yo esperé y me dormí. Mi mamá sí quedó despierta porque era súper tarde. Y mi mamá me dice, levántate. Cuando yo me siento, que yo me levanto, vienen los dos saliendo agarrados de manos. Y cuando yo veo a la exnovia, y es un tema de no acabar, yo creo que yo tengo un imán que, chico que conozco, chico que no supera a su exnovia, chico que todo tiene que ver con la exnovia. Mira, yo creo que tú acabas de tocar un tema bien interesante. Porque muchas veces la gente, sin estar listos, ya están buscando una nueva relación. Es correcto. Quizás tú no lo has dejado todavía. Sentimentalmente no lo has dejado ir, claro. Claro, eso pasa. No tiene nada que ver contigo, sino que él no estaba listo. Ahora, ¿la novia sabría que tú existías? Claro que sí, ella tenía su pareja. Ella sabe, ¿viste? Ah, o sea, el novio de ella estaba de viaje. ¡Cámbiame ese código QR! Porque ella también sabía. Era una... Era un coche. Y era también... A ver, entonces, cuando tú los ves, ¿él te ve el carro? No, yo no me bajé. La que se bajó fue mi mamá. ¿Y qué hizo tu mamá? Bueno, mamá, no la conozco. ¿Qué hizo? ¿Pero qué dijo tu mamá? Yo que ya te puedes imaginar. Eso fue, baja la noche, mamá. Eso sí me dijo, no te bajes. No te bajes, no te bajes. Pero era importante que él viera... Exacto, eso fue lo que mi mamá quería que ella viera, que él viera. De el momento engorroso de enfrentarlo. ¿Qué le dijo tu mamá? Que no le dijo. Que no le dijo. ¿Y él cómo reaccionó? Porque siempre dicen, ay, esa es mi amiga, mentira, esa es mi mejor hermana. Él se subió y me dice, no la puedo dejar aquí porque ella no tiene cómo venir. O sea, cómo irse para su casa. Aparte era más importante. O sea, él quería llevarla a su hogar. Así que yo, bueno, mi mamá se montó al carro, fuimos a la casa. Él llegó más tarde a mi casa. ¿Hacer qué? Si las cámaras pudieran ver cómo está toda la producción así, ¿ves? En silencio. O sea, vamos a hacer algo. María, aguántalo. El viento corta. El tema ahí, hay alguien llamando. Hello. Hola. Hola, cariñito. Saludos. Y mi amor, ¿de dónde nos llamas? De Chiriquí, de Renacimiento. Allá no hay, allá no hay esas cosas. Chiriquí no. No, allá no. No. Cuéntanos tu historia. Mira, yo opino que la infidelidad es culpa del engañado. No necesariamente es que la culpa va a ser de uno, porque la justificabilidad del infiel es para transmitir la magnitud de sus sentimientos o no de culpar al otro y hacerlo responsable. Porque viéndolo bien, entre parejas, ambos tienen la culpa, no una sola persona. Eso es verdad. Ok, gracias por su llamada. ¿A usted le fueron infiel? Uy, creo que se nos fue. Se fue la chiricana. Yo creo que es de repente también como tú lo tomas. O sea, ella lo toma de esa manera. No, no, no. No, no, no. No ha tenido pareja. Ahí está. No ha tenido pareja, ¿no? Señora. Hola. Porque hay gente que no acepta eso simple y sencillamente que tú tienes la culpa cuando es alguien que toma una decisión. Cuéntame algo. Cuéntame algo, María. ¿Tú tenías miedo a enfrentar la situación? Sí, claro. Pero fue en la parte mitad y mitad. Yo estaba enamorada. ¿Por qué fuiste? A saber la verdad. Pero por gusto. Pero valiente. ¿Qué fue a hacer a tu casa después de hacer qué? Ah, pues dime disculpas y a decirme de que ellos necesitaban hablar porque ella se sentía sola ya que el novio estaba de viaje. Y que él quería como aconsejarla, como que... Ok, ella tenía problemas con su novia actual. Lo llamó a él, que es su ex novio, para contarle un problema. Y salieron agarrados de la mano del cine. Para hablar en el cine que en el cine, María Elisa. Eso sí me molesta. No se puede hablar. No se puede hablar. En el cine no se habla. Dios mío. Mira. Escanea el código que está en pantalla, que es el cuadrito negro, y usted puede votar. Hay otra llamada, chicas. Es que darle el panel a la gente en casa. Hello. No se me siento aquí como en un terreno minado. Ay, no, bello. Hello. Hello. Buenos días, hello. Bienvenido. Buenos días. Llamado para opinar. A ver. Yo concuerdo con el tema de las chicas que en las nuevas relaciones a veces no superan a los ex o a las ex. Entonces yo sufrí un embate, fueron casi de 2013 hasta 2018, una infidelidad, ya matrimonio, casado, con hijos, y posteriormente a eso vinieron dificultades, ¿no? Ya cuando en la parte íntima solamente era una vez al mes, no estoy cansada y esta cuestión. Entonces yo pienso y opino de que la infidelidad ya no solamente son los hombres, ya esto se ha desplazado bastante hacia las mujeres, sin faltarle el respeto. No, claro. Pero eso es culpa del libertinaje y la vida que llevamos tanto los hombres y las mujeres hoy en día. Ese es mi opinión. No, no podemos estar, no estamos en la época de la Biblia, hermano, de que el libertinaje, que la mujer aquí y el hombre acá, no, las cosas han cambiado. Es un mundo ya mixto en donde todo el mundo jala la carreta al mismo tiempo. Es de los dos lados. Claro que sí. Hay veces la gente... Pero yo entiendo más o menos lo que él trata de decir. Libertinaje, amiga. Ah, claro, no, yo entiendo. Esa palabra va más allá, pero es que también hay mucha gente que se escuda en una libertad y en un poder de que, ¿sabes? De que, no sé cómo explicar esto. O sea, yo te entendí, pero explicarlo en Televisión Nacional es un poco complicado. Amiga, a ti nadie te reprime. Tú sales, bailas, brincas, eres una pelada extrovertida. Claro, pero por eso... Pero por tu mente no está a serle infiel a nadie. Pero es que está el punto. Entonces no tiene que ver nada con libertinaje. Claro, pero hay gente que es débil de mente. No tiene que ver nada con el libertinaje. Pero sí hay gente que es débil de mente y se deja llevar. Y también puede ser por las compañías. Hay compañías que te llevan al despeñadero. Es que a eso es a lo que estamos llegando. De verdad, hay un momento, digamos, en una relación que quizás está pasando por un bache difícil, porque pasa en todas las relaciones, que de repente empieza a decir que voy a salir más con mis amigas. Y sí pasa muchas veces que el grupito de amigas de que, hey, llégate para acá, de que mira fulanito, él sí te va a tratar bien. Y así mismo pasa al otro lado. Pero sí, yo entiendo lo que tú dices también. Claro. Sí, porque siempre es más fácil a veces como que irse por otro lado que arreglar el problema que tienes. Te voy a seguir en TikTok. Vamos a hacer algo. Yo también te voy a seguir en TikTok. Vamos a hacer algo. Ponle la cereza al pastel. Este es un detonante. Yo no sé nada. Yo no sé nada y no puedo parar aquí porque esta peña puede caer la que sea. Esa prenda zodiacal. ¿De qué signo zodiacal es? Agárralo, agárralo. Dilo, dilo, dilo. El mío. El de él. El de él. Yo no me sé el signo zodiacal. ¿Qué día cumple? Diciembre 15. ¡Sagitario! ¡Uy, yes! ¡Uy, yes! ¡Sagitario! ¡Todos los sagitarianos quemones! ¡Ay, señoras y señores! Oye, no, María, yo te tengo que seguir de todas maneras. Pero vamos a ver cómo queda la encuesta, ¿les parece? Para ver qué dice la gente. Aquí queda el 42% el hombre, 35% ambos. Es que la gente sabe en casa. Ya no se tira todo para el hombre. El 18% la mujer y 5% el cómplice. ¡Ah, mira! ¡Qué interesante! Aquí, gracias a todos por participar y espero que les haya gustado. Siga a marialurde rodríguez en arroba marilulú en su cuenta de Instagram y en TikTok. Como rayita abajo, marilulú 7.